Al inicio vemos una pareja joven que acaba de perder a su hijo pequeño, por lo que contratan a este hombre. Quien se dedica a crear muñecos algo peculiares, pues utilizando ropa, cabello y objetos de valor, puede crear muñecos que le permite a sus clientes ver de nuevo a sus familiares perdidos. Cuando tocan uno de sus muñecos El esposo se encuentra algo escéptico ante los servicios de este hombre, pero la esposa sí se atreve a tocar el muñeco que este hombre les creó. Y cuando la esposa lo toca, el muñeco se convierte en su hijo recién fallecido. Esto intriga al esposo y cuando se acerca a tocar al muñeco también ve a su hijo. En un inicio esto parece una bendición, pues pudieron tener de nuevo a su hijo perdido. Aunque al esposo esto le asusta un poco y no está del todo convencido. Le pide a su esposa pensarlo mejor, pero ella no lo escucha ya que está decidida a comprar el muñeco. Y el creador de muñecos los acompaña a casa y le da a la pareja las instrucciones como que el muñeco debe permanecer encerrado en la casa, pues al salir vuelve a ser solo un muñeco. Pero el esposo está seguro que a esta lista de instrucciones le faltan precauciones. Así que le pregunta a este hombre quien le dice que solo una deben cuidar el tiempo que pasan con el muñeco y le entrega un reloj de arena y le dice no pasar más de un turno del reloj de arena con el muñeco y luego deben meter al muñeco en su caja y dejar que pase un día, pues la ilusión del muñeco es tan fuerte que se intensifica si lo usas por demasiado tiempo. Y este hombre explica que con el tiempo no tendrán que usar el muñeco para que la ilusión permanezca. Y al abusar, la ilusión será tan fuerte que hasta olvidarán haber contratado al creador de muñecos. Luego de decir esto, aclara que él no se hará responsable de lo que pueda pasar, pues sus productos son como las drogas, divertidos de usar pero peligrosos al abusar. Y si ignoras estas reglas, enloquecerás. El tiempo pasa y vemos que la esposa no ha seguido las instrucciones para nada. Pasan las noches con el muñeco e incluso le da de comer. Y esto ya le está preocupando al esposo, pues su esposa perdió el sentido de la realidad, así que decide hablar con ella. Y le pregunta si recuerda lo que le dijo después del funeral de su hijo. Le dijo que tenían que ser fuertes para superar la adversidad. Y si ella no era fuerte, él sería fuerte por los dos. Hasta que ella esté mejor. La esposa lo mira confundida y pregunta cuál funeral, dejando claro que ya perdió la razón. Y pasó lo que el creador de muñecos tanto advirtió. Pues la esposa olvidó incluso que su hijo había muerto. Y no se da cuenta que le están barrando puré de papá en la cara a un muñeco. El esposo se acerca al muñeco y le arrebata el muñeco de las manos a su esposa llamada Gina. Pero ella forcejea y, para que ella vea la verdad, el esposo toma de los brazos a Gina y la saca de la casa. Pero cuando lo hace, vemos que Gina también se convierte en un muñeco. Y ya te explico qué pasó, pero antes dan like a este video y suscríbete. Es gratis. Seguimos. El esposo no puede creer lo que ve. Toma el muñeco de Gina y lo abraza llorando mucho. Y a la escena siguiente nos explican que lo que pasó realmente es que Gina estaba tan perdida en la fantasía del muñeco que su esposo tuvo que esconderlo. Pero esto la deprimió mucho más y decidió cortarse la mano para acabar con su vida y reunirse con su hijo. El esposo destrozado llama al creador de muñecos y le dice lo que ocurrió, pero el creador le recuerda que él no se hace responsable por lo que sus productos puedan ocasionar. Así que el esposo, en su dolor, mandó a hacer otro muñeco de su esposa Gina, pero le ocurrió lo mismo que a ella, pues pasó tanto tiempo con el muñeco que olvidó que no era real. El esposo se tira al piso a llorar y mira el muñeco y, aunque sepa que lo que tiene en sus manos es un muñeco, lo abraza y lo devuelve a su casa pidiéndole perdón a su esposa. Dejándonos claro que este hombre decidió seguir viviendo con su fantasía para seguir engañándose a sí mismo. Este corto, en mi opinión, nos hace entender que a veces hay situaciones dolorosas y el ser humano puede preferir mentirse a sí mismo en lugar de aceptar la dolorosa realidad. Pero sin embargo, no importa qué tanto nos engañemos a nosotros mismos, la fantasía se acaba cuando salimos de nuestra burbuja y nos golpea el mundo real. Y hasta acá mi video de hoy. Yo soy Michelle Sank y gracias por acompañarme. Esta historia es un corto llamado El Creador de Muñecos y puedes encontrarlo acá mismo en YouTube con el mismo nombre. El Creador de Muñecos